Hola aquí el capítulo de la teoría colaborativa con Leo Darkness. Espero les guste. ¿Qué pasaría si los padres de Naruto sobrevivían al ataque y seguían con Naruto? Si no has visto la parte anterior, te recomendamos ir a la lista de reproducción, allí estarán todos los vídeos. Comencemos. Capítulo 7. A medida que transcurrían los cumpleaños, el tercero de Hinata era tan malo como Naruto podía imaginar. A pesar de los intentos de mamá de calmarla, de hacer que dijera algo, Hinata seguía siendo una bola acurrucada en el sofá. Deseó poder hacer o decir algo, cualquier cosa para sacarla de eso. Verla temblar lo hizo sentir frío, impotente. Un fuerte juego de brazos lo levantó, casi haciéndolo saltar hasta que vio que era mamá. Kaka si tiene razón, te estás poniendo pesado, señor. Ella lo levantó en el sofá al lado de Hinata. Ahora vamos, es hora de quitarse estos calcetines mojados, dijo mientras le quitaba los calcetines mojados. Mamá. Esperaba sinceramente que eso fuera todo lo que ella iba a eliminar. Ahora quédate aquí con Hinata, dijo mientras los envolvía en una manta que había encontrado en uno de los armarios. Y hazle compañía por un minuto. Voy a la cocina a prepararnos un té. Si pasa algo, se supone que debes hacer que... Grita por ti y papá, respondió Naruto. ¿Y? Su tono no era del todo regaños. Presiona el botón de pánico debajo de la mesa, dijo. Ese es mi buen chico, le tocó suavemente la nariz con un dedo. Y no te preocupes Hinata, dijo mientras se giraba, mi chico te mantendrá a salvo, lo prometo. Acarició el cabello negro de Hinata, ya vuelvo. Cuando mamá se fue, el silencio de la habitación se volvió ensordecedor, opresivo. Naruto daría cualquier cosa por recuperar a la dulce y tímida chica que lo había invitado a jugar con ella y Neji antes. Si pudiera hacer que ella dijera algo. Hinata, dijo mientras tomaba su mano, lo lo siento. Naruto sintió que se desgarraba de la culpa de lo que planeaba decir. ¿Para qué? Su voz chirriaba. Ella se giró para mirarle. La cara de Hinata estaba tensa, apretándose contra las lágrimas que goteaba lentamente de sus ojos. ¿Por qué no solo llora? Estaría llorando si esto sucediera en mi cumpleaños. Lo lo siento Hinata, yo, no quería ir a tu fiesta, la represa que contenía su culpa se rompió, y fingí estar enferma, pero mamá amenazó con llevarme al médico. Fui, tu día se arruinó. Naruto comenzó a llorar lágrimas ardientes. Era tan mal amigo. Na Naruto-kun, por favor deja de llorar o me vas a hacer llorar. Hinata comenzó a soltar más lágrimas. Por favor, tengo miedo. Ella se acurrucó más sobre sí misma. Naruto se detuvo por un momento, tratando de entender lo que acababa de decir. Hinata, ¿de qué tienes miedo? Mi papá está aquí, tu papá está aquí, y este es el edificio más seguro de la aldea. Es mi papá, contuvo más lágrimas. Él dice que mi llanto todo el tiempo cuando las cosas van mal es una señal de debilidad. Él dice que cuando llegue a la academia, la gente se burlará de mí si no me detengo. Él la miró asustado, pálidos ojos morados. Hinata, mi mamá y mi papá, el ocaje, dicen que es perfectamente normal llorar cuando estás herido o asustado. Comenzó a sentir mariposas en su estómago sentado aquí, sosteniendo su mano. Si lo necesitas, o quieres, sigue adelante. Te prometo que no me reiré ni te juzgaré. Algo en Hinata se rompió. En un momento estaba sentada a su lado, al siguiente lo abrazó y miró al hombro. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Decidió hacer lo que mamá y papá hicieron. La rodeó con sus brazos en un abrazo. Hinata sintió frío por todas partes, el único calor de ella eran lágrimas y mocos que caían sobre su atuendo. Curiosamente, a Naruto no le importó. Aparte del atuendo que ya estaba rasgado y ensangrentado, mantenerla aquí se sentía sorprendentemente bien. Se sintió como una pieza del rompecabezas en el lugar correcto. Después de un tiempo, Hinata se quedó sin lágrimas, alejándose un poco de él. Gracias. Ella lo atrajo hacia ella, gracias, Naruto. Naruto. Corrieron algunas lágrimas, pero nada tan malo como pensaba. ¿Para qué? Gracias por venir a la fiesta, Naruto-kun. Ella se sacudió mientras lo abrazaba, sé que es muy aburrido. Tenía tanto miedo de que no vinieras. Ella lo dejó ir, sus mejillas sonrojadas. Solo tenerte allí fue un regalo mejor que cualquier cosa que los ancianos tuvieran. Era su turno de sonrojarse ahora. Naruto no era muy popular entre los niños del pueblo. Hinata fue la única niña del año pasado que se presentó hasta este año para su fiesta. Mamá le había dicho que le debían a Hinata por salvarlos antes de que Naruto pudiera recordar. No sabía cómo, pero Naruto podía decir que había algo muy especial en Hinata. Y no era solo que se veía realmente bonita en este momento. Niños, dijo una voz alegre desde la puerta, traje té. Era maná. La taza humeante parecía atractiva después de la terrible experiencia que había pasado en el frío. Su garganta se sentía en carne viva y dolorida, y sus pulmones se sentían como globos que habían sido puestos en el congelador. Mamá bajó la bandeja y él agarró una taza humeante. Gracias mamá, su voz chirrió un poco. Casi se llevó la taza a la boca cuando Hinata lo agarró por la muñeca, Naruto, no lo bebas. Hinata parecía aterrorizada mientras miraba a Amanda. ¿Qué le ha pasado? No todos los tés están envenenados. Mamá, yo, se detuvo a mitad de la oración. Se parecía a mamá, y sonaba como mamá. Pero quien estaba delante de él no era Amanda. Esta persona tenía ojos marrones, pero los ojos de mamá eran azul y violeta. Naruto se congeló. El tipo que los había atacado en el complejo Iga tenía un compañero, la persona que dejó las huellas en la nieve para deshacerse del grupo de búsqueda. ¿Sí hijo? No mamá, pregunto. Mamá, te acordaste de ponerle miel esta vez, ¿verdad? Claro amor. Quien se paró frente a él sonrió. Hinata finalmente comenzaba a sentirse normal nuevamente después de que Naruto la dejó llorar en su hombro. Tan extraño como se sentía, sostenerlo era el mejor regalo de cumpleaños que podía pedir. A diferencia de cualquier cosa en una caja envuelta en una cuerda, la hacía sentir cálida y segura. Ella quería quedarse aquí con él así y no volver al frío. Niños, traje un poco de té. La tía Kusina llamó cuando volvió a entrar en la habitación. Siempre fue amable con Hinata, aunque nunca entendió por qué. A pesar de su apariencia normalmente amable, algo se sintió forzado en la voz de la primera dama Kusina. Algo frío y oscuro se agitó dentro de Hinata. La misma sensación horrible cuando el hombre malo la arrojó desde el techo la congeló por completo. Por un momento, donde estaba la tía Kusina, pensó que volvía a ver al hombre malo. Un parpadeo rápido y pudo ver la red de chakras y la forma del cuerpo de un hombre parado donde estaba Kusina. Parpadeó de nuevo, solo para darse cuenta de que podía ver a través de sus propios párpados. Imposible. Mi Yakugan está activado. Nadie menor de cinco años lo ha hecho. A través de su Yakugan, Hinata podía decir claramente que no era tía Kusina. Parecía similar, pero no el mismo hombre malo. Piel bronceada, cabello negro, ojos marrones oscuros. Sus sentidos se agudizaron, y podía oler el mismo olor a almizcle que el otro hombre. Al final de su rango de audición, Hinata podía escuchar una risa por lo bajo del hombre. En algún lugar en el fondo, el miedo comenzó a convertirse en ira. ¿Cómo se atreve alguien con intenciones tan malvadas a hacerse pasar por tía Kusina? Naruto se movió para tomar un sorbo de su té, indudablemente envenenado. Inata movió su mano entre la taza y sus labios, Naruto, no lo bebas. Su campo de visión mejorado significaba que no tenía que apartar los ojos del impostor para ver la reacción de Naruto. Al principio, se mostró escéptico, pero pronto su rostro se transformó de incredulidad a aterradora realización. En una fotografía, los ojos de Kusina aparecerían de color marrón oscuro o negro debido al tono único de azul y violeta que no fotografiaban bien. Alguien que no la conociera personalmente cometería ese error con un jutsu de transformación. Naruto asintió levemente con la cabeza, señalando que él también lo notó. Ahora estaban aislados de la ayuda, y ella podía sentir que este hombre tenía un asesinato en su corazón. Naruto también debe haberlo sentido. Sus dedos se apretaron fuertemente alrededor de la taza. Mamá, pones miel esta vez, ¿verdad? Preguntó, tensando su brazo. Inata inclinó discretamente su peso hacia adelante. Claro amor. Naruto arrojó el contenido de la taza a la cara del hombre. Mientras tanto, Inata saltó hacia arriba, golpeando al hombre con el servicio de té y el té caliente. Su transformación se disolvió, revelando su verdadera forma. Mamá. Naruto gritó a todo pulmón, su voz sonaba ronca. El hombre malo lo agarró por el cuello y lo arrojó a través de la habitación hacia un sillón, haciendo que se cayera. Inata se apresuró hacia la mesa final viendo el botón rojo debajo. El hombre la agarró del tobillo, pero ella logró presionar el botón. El aire se partió por el sonido de una alarma de claxon sonando. Inata trató de agarrar la mesa, pero el hombre fácilmente dominó su agarre, arrastrándola por la alfombra. Mientras él sujetaba su pierna en su lugar, el hombre sacó un largo cuchillo de cocina. Sus ojos se volvieron salvajes con intenciones asesinas. Omigod Omigod. El hombre retrocedió con la espada, cuando una mancha blanca voló a través de la habitación. Una tetera llena de té caliente se hizo añicos contra la parte posterior de la cabeza del hombre. ¡Ah! El hombre gritó cuando el té caliente hirviendo le quemó la parte posterior del cuero cabelludo y le bajó por el cuello. Su agarre en el tobillo resbaló cuando se estiró para protegerse de más lesiones. El pelo rojo de la tía Cusina se agitó detrás de ella como un reguero de pólvora mientras corría hacia el hombre y le golpeaba la cara con la bandeja de té de madera que llevaba. Las astillas de madera volaron cuando la bandeja estalló, rasgando las facciones inmaculadas del hombre. La sangre manaba de la nariz del hombre y una herida en su frente. Se tambaleó hacia atrás, dejando caer el cuchillo. Cusina dio un golpe con la mano derecha, pero el hombre levantó los brazos para bloquear y rechazó su ataque. Con su mano libre, le pasó la palma de la mano por debajo de la barbilla. Su cabeza se sacudió hacia atrás por el golpe, y se tambaleó hacia atrás. Se abalanzó sobre Cusina y la lanzó hacia atrás. Se tambaleó al atrapar su pierna sobre una mesa de café que se derrumbó debajo de ella en un fuerte golpe de madera y adornos de cerámica rompiéndose. El hombre malo se arrodilló sobre ella, tratando de estrangular a Cusina. Mientras los dos luchaban, Hinata permaneció congelada, luchando por procesar la escena. Moverse. Moverse. Naruto corrió hacia el hombre blandiendo el cuchillo de Cusina. Lo apuñaló en la parte trasera del hombre causando que el hombre gritara. Poder podido podido. Soltó a Cusina y golpeó a Naruto con tanta fuerza que voló de regreso al sofá, extrañando por poco a Hinata. Naruto había sido noqueado. De nuevo, el hombre se volvió hacia Cusina, planeando terminar lo que comenzó. Hinata sintió que su Yakugan se activaba de nuevo. Moverse. Hinata fijó su visión en uno de los puntos de chakra del hombre en su lado derecho. Brillaba al rojo vivo como una estrella. Algo profundo dentro de ella estalló, y Hinata saltó hacia el hombre malo que ella gritó mientras golpeaba su pequeño puño con toda su fuerza debajo de las costillas del hombre. Para su sorpresa, el hombre dejó escapar un gemido apagado como un globo desinflado. Se quedó sin fuerzas y se embelleció la alfombra. Tía Cusina empujó al resto de él fuera de ella. Hinata terminó para golpear al asqueroso cerdo en otro punto de chakra, pero la mano de Cusina la detuvo. Está bien, no va a volver a levantarse. La ira de Hinata se desvaneció y se transformó nuevamente en preocupación. Naruto. Ella corrió hacia su forma sin vida. Le sangraba la nariz y se había vuelto a abrir el corte en la frente. Naruto. Di algo. Hinata no se lo perdonaría si hubiera muerto. Ugg, gimió cuando sus ojos se abrieron. Sus ojos azules parecían confundidos, desenfocados. Quédate quieto, amor, dijo Cusina mientras aparecía a su lado. La madre de Naruto comenzó a inspeccionarlo. Tenía que haber estado sufriendo mucho para no protestar como lo haría normalmente. Hiciste un buen trabajo, Cusina. La voz de Minato llamó desde la puerta, sonando impresionada. Kakashi, Yashi, asegúrate de que no vuelva a levantarse. Tuve un pequeño ayudante o dos, sonrió con los labios ensangrentados, dándole palmaditas a Hinata en la cabeza. ¿Estás bien, querido? Sí, dijo Hinata mientras miraba la habitación a su alrededor. El hombre todavía estaba flácido, pero claramente no estaba muerto. Hice yo eso. Hinata activó su biyakagún. Dijo Kakashi, nervioso e impresionado. Sin precedentes, incluso para alguien que lo manifestó en sus ojos al nacer, papá parecía sorprendido. Se acercó a ella y se arrodilló, cariño, le hiciste sí, padre. Sintió que su garganta se tensaba y las lágrimas comenzaban a formarse. Kakashi había matado al hombre, y eso la asustó. ¿Lo has hecho bien entonces? Padre la elogió, pero ella no se sintió bien por lo que había hecho. Sí, dijo Lord Fowart. Parece que tienes que mirar, sonrió. Puedo decir que ya vas a ser alguien con un gran futuro. Él le dio unas palmaditas en la cabeza, gracias por salvar a mi esposa e hijo otra vez. ¿De nuevo? Hinata no entendía, y lo más importante, no quería. Ella se sentía exhausta. Ella quería ir a casa y ver a mami. Caballeros, dijo Kakashi con voz firme, creo que tenemos todo lo que necesitamos resolver esta noche sin más incidentes. Bien, preparémonos. Aún podemos salvar parte del cumpleaños de esta niña y llevarla a casa a tiempo para la cena. Lord Fowart respondió. Padre la levantó, sosteniéndola como lo había hecho cuando ella era solo un bebé. Papi, murmuró, pero el agotamiento finalmente la llevó. Lord Raikage, Minato habló a la cámara de videoconferencia, es un honor hablar con usted nuevamente. Puedes prescindir de las bromas, Lord Minato, respondió el hombre molesto. ¿Está firmado el tratado? No, respondió bruscamente. ¿Qué quieres decir no? Su contraparte parecía molesto. El resto de la delegación presente en persona parecía nerviosa. Minato no tenía dudas de que algunos o los tres hombres restantes estaban involucrados de alguna manera en lo que había sucedido hoy. Su principal negociador está muerto, interrumpió y así, lo maté. ¿Tú qué? El Raikage gritó a través de la pantalla de video. Esto es un acto de guerra. ¿Cómo te atreves a contactarme con esta farsa o una reunión diplomática? Antes de que pierdas los estribos, Minato sonrió, quizás quieras escuchar la historia completa. Puede que te ilumine. Minato sonrió ampliamente. El Raikage parecía impasible, pero los otros hombres parecían aterrorizados. Los tres bastardos. Lo sabía. Lo único que debes hacer es ofrecer la cabeza insolente de Lord Yashi como pago. El Raikage gritó. Ese hombre era nuestro jefe shinobi. Fue, siendo la palabra clave, Yashi se rió un poco. El hombre perdió su vida cuando intentó secuestrar y asesinar a mi hija y al hijo de lo Kage. La voz de Yashi pasó de divertida a violentamente indignada. Y estoy seguro de que tienes pruebas para respaldar esta afirmación absurda. Exigió el Raikage. De hecho, respondió Kakashi con una voz demasiado aguda, lo hacemos. Se giró hacia la puerta, Kusina, Naruto, y Nata. Únete a nosotros. Kusina había atendido las heridas de los niños y las suyas antes de que comenzaran este espectáculo. Naruto tenía una gasa con cinta adhesiva en la frente y un cuadrado más pequeño manchado de rojo en la mejilla izquierda. Su ojo derecho era morado y estaba empezando a hincharse. Nata tenía algunos rasguños, pero su túnica rasgada era mucho más reveladora. En cuanto a Kusina, se formaron moletones en forma de dedo rojo alrededor de su cuello desde donde el segundo asaltante intentó estrangularla. Todo lo que veo es una madre y niños que muestran signos de abuso físico claro. Gritó uno de los diplomáticos. Los niños felizmente jurarán que este hombre, Minato, levantó la foto del jefe Shinobi, trató de secuestrar a Nata Iga de su fiesta de cumpleaños. Minato sintió que sus mejillas ardían rojas. Y tanto estos niños como Lor y Asi testificarán bajo juramento que amenazó con matarlos. Es una artimaña, Lor Raikage. Uno de los diplomáticos protestó. Él nunca haría tal cosa. No sabemos de qué estás hablando. El hombre señaló con el dedo a Minato. Minato sintió una delgada sonrisa formarse en sus labios. Lo dejó crecer lentamente en una sonrisa salvaje, ahora eso es interesante, se detuvo para sonreírle al Raikage, porque uno de tus compatriotas intentó terminar el trabajo hace unos minutos, en esta mansión. Golpeó una mano sobre la mesa, sorprendiendo a todos. Ustedes imbéciles rompieron la única regla inquebrantable de diplomacia e intentaron asesinar al hijo de un Okage en su propia casa. ¿Dónde está tu prueba? Preguntó el Raikage indignado, entrégala, y con gusto haré que ejecuten a estos hombres por romper las órdenes. Kakashi, Minato se volvió hacia su amigo. Kakashi se levantó de la mesa y abrió la puerta lateral de la habitación. Giró en un shinobi de kumo ahora completamente restringido. El hombre que había atacado a Kusina y a los niños. Mientras mi esposa y mis hijos testificarán felizmente que este hombre, uno de sus diplomáticos, intentó asesinarlos, hizo una pausa para mirar a su esposa, no tendrán que hacerlo. Kakashi le pasó a cada hombre del equipo diplomático una copia de una carta que el hombre había firmado. A todos ustedes les puede resultar interesante que él haya dicho que todos ustedes estaban involucrados en esto, excepto Lord Four, quien se negó a firmar esta misión. Minato miró a los hombres con ojos que podían hacer agujeros a través del acero. Eres toda persona non gratia. Tienes 30 minutos para salir de la aldea o enfrentar la ejecución. Minato se puso de pie, golpeando con ambas manos el escritorio, se han deshonrado a sí mismos ya su pueblo, y se han asegurado de que este acuerdo nunca se firme ahora. Loro Kage. El Raikage llamó a través del enlace del video, te doy mi palabra de honor de que estos hombres estaban actuando sin autorización de mi oficina. Estaba hablando en serio acerca de la conclusión de la paz, y todavía lo estoy. Pruébalo. Minato rugió, esperando no haber llevado su suerte demasiado lejos. Retira tu demanda de la cabeza de Yashi y ven a mi pueblo a firmar este acuerdo. Rai Kage hizo una pausa por varios momentos. ¿Me tendrías en el pueblo escondido en las hojas? Serías mi invitado de honor, Minato dejó que su voz se suavizarra. Sigue así, lo tienes. El Raikage se compuso. Muy bien, Lord Minato. Retiro mi demanda y estaré de acuerdo en aparecer en tu aldea para firmar este acuerdo el día de año nuevo, por favor. No puedo pensar en una mejor manera de comenzar un nuevo año, sonrió, dando un suspiro de alivio. En cuanto a ellos, haz con ellos lo que quieras, dijo el Raikage. Si desea ejecutarlos, que sea discreto es todo lo que pido. Estos hombres son diplomáticos que han avergonzado a su pueblo, respondió Minato, haría que su pueblo los juzgara por casi comenzar otra guerra con su pequeño truco. El Raikage le devolvió la sonrisa, muy bien. Haz que los transfieran a la frontera y veré que son castigados, personalmente. Ahora, si no te importa, suspiró el Raikage, tengo un terrible dolor de cabeza. Buenas noches. Los diplomáticos fueron arrestados por la Ambu en el edificio y llevados a la frontera para su transporte. Finalmente, al final del largo día, Minato habló. No me gustaría imaginar cómo hubiera sido eso si Naruto y Jinata no hubieran sido tan valientes hoy. De hecho, dijo Yashi, estoy en deuda con ustedes dos por salvar a mi hija y probablemente por salvarme a mí. Te dije, dijo Kakashi, que no era demasiado temprano para comenzar a entrenarlo. Minato espió a Kusina, sosteniendo a su hijo en sus brazos. Su expresión era dusta. Cariño, ¿qué pasa? Yo, rompí ese jarrón antiguo en la habitación del frente cuando el hombre me arrojó a través de la mesa de café. Ella dijo. No veo cómo es gracioso. Kusina exclamó. En medio de las carcajadas, Minato dijo. Fue, fue, falso. La cara de Kusina se torció en confusión. Lolor y Asi lo había roto cuando era un niño que visitaba la mansión de Locaje. Minato podía sentir lágrimas de risa. Después de recibir un sonido de su padre, su padre lo reemplazó por un duplicado barato. Kusina se puso rosa y ella también se unió a la risa. Después del día que todos habían tenido. La risa era catártica, liberando el veneno del estrés que todos habían enfrentado. Mientras su risa se apagaba, Yasi habló. Quizás, podría convencerlos a todos de que se unan a Inata y a mí para la cena y el pastel de cumpleaños. Señor Yasi, dijo Kusina, lo apreciamos, pero creo que es hora de que llevemos a nuestro pequeño Shinobi a casa y lo dejemos descansar. Muy bien, supongo que tendré que ver si el ramen que ordené de Ichiraku se calentará bien mañana entonces, la voz de Yasi se apagó juguetonamente. Pensándolo bien. Los ojos y el cabello de Kusina se animaron ante la mención de ramen, no tiene sentido desperdiciarlo. Estoy seguro de que Naruto no ha comido en todo el día y debe estar muy hambriento. Un Naruto algo somnoliento se animó y asintió de acuerdo con su madre.